Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os preguntáis si se puede enviar un audio por WhatsApp con voz de robot. Pues no solo es posible, sino que a lo largo de este vídeo vas a aprender a cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde voy a escribir un artículo donde incluyo un resumen de este vídeo. De tal manera que si te pierdes en el vídeo, pues que puedas consultar dicho artículo. Pero ya verás cómo es muy fácil. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en Play Store y descargar nuestra aplicación gratuita que se llama Cambiador de Voz con Efectos. Una vez que esté descargada, le damos a Abrir, le damos a Aceptar la Política de Privacidad y nos fijaremos que aparece un icono con un micrófono, ¿vale? Pues le damos aquí y tendremos que aceptar los permisos necesarios. Lo suyo es que le demos al permiso de mientras se usa la aplicación. De esta manera nos cercioraremos de que usaremos el micrófono solo cuando usemos la aplicación y no después. Así que nada, le damos a Mientras se usa esta aplicación y ahora es cuando estamos grabando nuestro mensaje que luego enviaremos por WhatsApp con voz de robot. Una vez que acabemos con el mensaje, tocaremos de nuevo el micro para parar. Ya tenemos el mensaje, ¿vale? Ahora podemos ver cómo queda el mensaje con voz de helio, con esa floruro, robot, robot grande, cueva. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a darle a Robot y vamos a darle al Play para ver cómo queda el mensaje. La aplicación y ahora es cuando estamos grabando nuestro mensaje que luego enviaremos por WhatsApp con voz de robot. Una vez que acabemos con el mensaje. Esta sería la voz de robot normal. Vamos a probar robot grande. La aplicación y ahora es cuando estamos grabando nuestro mensaje que luego enviaremos. Como veis está bastante divertida, ¿verdad? Bueno, pues una vez que queramos la voz de robot que mejor se adapta a nuestra necesidad de que la cual queramos enviar por WhatsApp, pues tan solo tendremos que fijarnos que justo a la derecha del todo aparece tres puntitos verticales con cada efecto. Pues nada, por ejemplo, yo quiero la voz de robot normal. Entonces mira los tres puntitos verticales y le daremos a compartir. Aunque aquí, pues eso, podemos guardar la grabación en nuestro dispositivo. Incluso ponerla como tono de teléfono. Pero nada, le damos a compartir y ahora aparecerán pues las distintas redes sociales en las cuales pues podemos compartir este audio. Así que nada, yo la quiero enviar por WhatsApp y le damos aquí a WhatsApp. Ahora del tirón nos aparecerán todos los contactos del WhatsApp y tendremos que elegir pues aquel grupo o aquella persona, aquel chat en el cual queremos enviar nuestro mensaje de voz. Yo le daré a este y le damos a enviar. Y listo, ya hemos enviado nuestro chat de voz con voz de robot. Y ahora es cuando estamos grabando nuestro mensaje que luego enviaremos por WhatsApp con voz de robot. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!